¡Oh! 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 Yo no voy a decir el futuro, el centro de un país que está en su universidad. Pero también el de la campaña. Sí. Porque se están concentrando en los jóvenes. Así es. Porque es allí, es en la universidad. Mira, yo, para mí fue una, cuando uno empieza a estudiar, para mí fue una gratísima sorpresa saber que uno de los primeros movimientos que se hicieron contra Pérez Jiménez en los años 50, a finales de la década del 50, surge de una presentación en el teatro universitario de la UCB. Se presenta Fuente Ovejuna, que es aquel pueblo que acaba contra el comendador, que era el dictador de ese momento. Y eso entusiasmó y salieron del teatro universitario y marcharon. Dispuestos a defenderlo. Por la que hoy es la avenida 21 de noviembre, que es el día del estudiante universitario. Sí. Y eso es maravilloso. Y hay que cuidar, proteger y defender a capa y espada nuestras universidades. Así que presente a usted a nuestro invitado, que me complace mucho tener hoy. Pero mira quién tenemos por ahí. Dios mío. Ya les vamos a decir quién nos va a acompañar en un ratito nada más. Tengo este perol aquí, que parece una antena, pero no es una antena. Para los amigos no venezolanos. Usted sabe qué es. Para los amigos no venezolanos, perol se le dice a cualquier cosa. Verdad. Esta cosa, este perol. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos al queridísimo profesor Amalio Belmonte. Le decíamos en la pausa de publicidad, cuando probábamos el audio del Skype y el video, que nos agradaba mucho tener o nos alegraba tenerlo en el programa esta noche. Pero no por las razones por las cuales vamos a conversar y por las cuales lo hemos invitado. Y es que, bueno, un grupo de personas muy importante fue secuestrado hoy en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Primero que nada, bienvenido, queridísimo profesor. Qué gusto tenerlo, profesor Belmonte. Bueno, muchas gracias para ustedes dos, que la verdad que es muy estimulante en medio de lo que estamos viviendo. Oír las voces de ustedes siempre tan positivas, tan de lucha por el futuro, impermeables al desaliento. Es muy importante y es grato compartir con ustedes y con toda la audiencia. Así que estamos a la disposición y es muy, muy, de verdad, muy placentero esta conversación. Tan bello, profe. Bien, profe, Carla hizo ese antesala y nos gustaría que compartiera con la audiencia estos sucesos que ocurrieron. Al parecer, y según las declaraciones que se han visto, grupos proclives al oficialismo fueron quienes secuestraron a más de 60 personas allí en el rectorado. Sí, este claro, mientras discutíamos la situación que, con respecto a la decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional, bueno, la mayoría forzada que tiene allí la Asamblea Nacional, donde trata de intervenir las universidades. Mientras hacíamos esa discusión, que fue muy importante, creo que sobre eso vamos a hablar posteriormente. Un grupo de trabajadores estimulados por algunas personas, posiblemente muy cercanas al oficialismo, trataron de imponerle a la universidad que contratara a un personal que cumple labores de limpieza, pero que no está en la estructura, digamos, formal de la universidad, con el intento de fortalecer un sindicato que existe allí. Bueno, junto a eso, junto a esa actitud violenta, que además afectó no solamente el secuestro y el cierre de las puertas, sino que dañó en buena medida parte del soporte que da acceso a la... El mes pasado también acto de la misma forma y rompieron una puerta que sí da acceso al consejo universitario. Junto a ello, o simultáneo con este evento, pareciera que estuviera sincronizado, un pequeño grupo de estudiantes, algunos con las caras, digamos... Cubiertas, sí. Digamos, cubiertas, sí, cubiertas, colocó unas pintas en las puertas allí solicitando que se desarrollaran las clases y que algunos servicios se abrieran. Servicios que no están cerrados, es decir, las dos razones por las cuales se produjo estos hechos violentos no existen como problema desde el punto de vista de las autoridades, porque no hay servicios y no están abiertas todas las actividades de la universidad porque no tenemos presupuesto para ello, no porque hay una decisión unilateral de suspender actividades, sino que en la práctica, por falta de recursos, muchas de las investigaciones que se desarrollan, de las actividades que hacemos, no se pueden cubrir en este momento. Profe, pero disculpe que lo interrumpa, pero es que lo más absurdo es que ellos colocan con ese graffiti palabras como seguridad, después de causar hechos violentos y esos destrozos, no es como una contradicción. Claro, mucha gente que predica la paz, que habla de paz en el país, y ustedes saben que hasta desde las altas instancias se habla de la paz, del amor, en fin, y entonces al mismo tiempo utilizan un lenguaje de guerra y acciones de guerra, es decir, quienes condenan a las otras personas, quienes dicen que los demás son violentos, que son fascistas, en fin, ese discurso maniqueo que se habla siempre en el país, actúan como lo que están diciendo y como lo que están condenando. Es decir, su propia voz les castiga y les niega los argumentos porque están haciendo lo que el discurso está negando. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en la Universidad del Zulia, de la cual también Carlos me decía que podríamos de pronto tener alguna pequeña información, una conversación, un intercambio de información al respecto. Sí, justamente, profesor, pero siguiendo con este tema de lo que ocurrió en el UCB, porque vamos a tener chance de conversar de lo del Zulia, de alguna manera pudiéramos decir que están identificados, plenamente identificadas las personas que crean esta situación, porque recuerdo la época de los tomistas, recuerdo la época de lo que ocurrió en la Escuela de Trabajo Social, en la Escuela de Derecho, en la Escuela de Comunicación Social, y eran siempre el mismo grupo, además que no tienen el respaldo de la comunidad universitaria, y si hay una prueba de que actúan como delincuentes, y lo voy a decir, actúan como delincuentes, es que cuando ven una cámara, se tapan la cara. Exacto. Si estuvieran exigiendo reivindicaciones de verdad provechosas para la vida universitaria, pues lo dirían ante las cámaras y no se taparan la cara. Ahora bien, le repito, ¿están plenamente identificados? Sí, incluso las propias estructuras organizativas de algunos sindicatos de la universidad niegan vínculos con estas personas, es decir, los excluyen, hay una parte del sindicato de obreros de la universidad que los condena y dice que no los representan, y además se les tomó fotografía, ellos actuaron de manera impune, porque ya lo habían hecho la semana pasada, tomaron las medidas para ver quiénes eran, y bueno, eso se va a procesar. El servicio de vigilancia de la universidad, la dirección de vigilancia estuvo muy pendiente, estuvo muy alerta, porque ya había indicios de que iban a actuar hoy. Con base en eso que está allí, bueno, un dato que les voy a dar, llamamos a la fiscalía, y la fiscalía dijo que no entraban a la universidad, salvo que la rectora autorizara que entraran ellos acompañados de policía. Bueno, estábamos nosotros allí sin protección armada. ¿Cómo no? Fiscales que además coinciden políticamente con muchos de los que estaban allí. ¿Cómo no podían entrar para cumplir la misión que es proteger a la universidad, proteger un bien nacional? Bueno, se negaron a actuar. Sin embargo, nosotros con los recaudos que hemos hecho hoy, vamos a ir a la fiscalía, al CICPC, a SEBIN, es decir, cumplir todos los pasos que habitualmente en Venezuela se hacen, que termina siendo quizás estéril, pero estamos en el deber de hacerlo y lo vamos a hacer. Y si identificamos a algunas personas que son miembros de la comunidad, obviamente podemos tomar las medidas que la ley nos establece para actuar en estos casos. Profe, pero usted estaba comentando que en esa reunión, justo antes de este saboteo, ustedes estaban discutiendo la transformación o cómo sugerían transformar la academia, la universidad. ¿Cuáles eran esas sugerencias? Claro, estuvimos discutiendo dos cosas. Por una parte, un diagnóstico de la universidad actual es el futuro, pero también discutiendo lo que ayer la Asamblea Nacional, ayer la Asamblea Nacional, igual que hace el Tribunal Supremo de Justicia, se transformó en el brazo legislativo del gobierno. En vez de tener una actitud de moderación, de mediar entre el gobierno y las universidades para salir de este conflicto que tenemos que no le hace bien a nadie, la Asamblea Nacional ayer actuó, y hay que reconocer la actitud muy digna que tuvo el diputado Miguel Pizarro, que ustedes lo conocen porque lo han entrevistado. Ayer la Asamblea Nacional dice, de manera eufemística, sugerimos al Tribunal Supremo de Justicia nombrar una comisión de juristas que demande a la Universidad Central de Venezuela sus actualidades por el daño que le está causando a la educación venezolana. Y por otra parte, examine el gasto universitario. Esta Asamblea Nacional ayer se erigió como un brazo más del gobierno nacional que utiliza los poderes públicos sin ningún sonrojo para actuar, no para fiscalizar al gobierno, que debería ser el rol principal de la Asamblea Nacional, de los diputados de la Asamblea Nacional, sino para investigar a las universidades que de suyo ya están investigadas, ya las cuentas se entregan con mucha claridad. Y además, el problema fundamental que tiene la universidad y el país es la manera como se dilapide el presupuesto nacional y que en esta ocasión se le niega a las universidades. Eso lo estábamos discutiendo. Y también examinar cómo en este marco de conflicto podemos seguir cumpliéndole al país con proyectos nuevos académicos, porque a pesar de todo lo que está viviendo la Universidad Central de Venezuela, hay que subrayar, igual que lo hace el resto de las universidades nacionales, que seguimos trabajando, seguimos investigando, seguimos produciéndole al país las ideas para ver si salimos de la situación en la cual el gobierno nos ha asumido. Y eso evidencia que hay allí mística, hay trabajo, hay compromiso con el país. Profesor, ya casi tenemos que irnos a la pausa. Y tengo en mis manos el llamado manifiesto de Caracas que va a ser aprobado en el Encuentro Venezolano de Universitarios Bolivarianos, que está convocado para mañana 5 de noviembre. Al regreso quiero que me diga si usted tiene conocimiento de esta concentración de estudiantes, que aquí dicen una cantidad de sandeses, porque dicen que si una asamblea nacional la controla a la derecha, se va a acabar con las reivindicaciones obtenidas por el pueblo. Reivindicaciones como la cola, la escasez, la hiperinflación, etc. Al regreso me dice si usted tiene información sobre esto y que se espera mañana. Con el profesor Amalio Belmonte, el secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Enseguida continuamos con ustedes. Gracias por ver el video.